El 12 de abril de 2015, Ezequiel Marcelo David Pucheta, de 26 años, fue atacado en Villa Piazza Sur durante un robo, del cual resultó herido a puñaladas y permaneció internado en el Hospital Pintos hasta el 29 de mayo de ese año, día en que falleció. El acusado de ese crimen fue juzgado en un proceso de juicio por jurados en la sala de la Cámara de Apelación y Garantías en lo penal. Ariel Aníbal Álvarez tiene 24 años y actualmente está detenido en la unidad 7 de Azul. Llegó al juicio acusado de homicidio criminis causa, que contemplaba una pena de prisión perpetua. El jurado popular debía declararlo culpable o no culpable. La jueza Alejandra Raberta, integrante del Tribunal Oral en lo criminal número 2, es quien interviene en este juicio por jurados donde el Ministerio Público Fiscal es representado por el doctor Guillermo Vaticano, actual titular de la Fiscalía 6. Y al acusado lo representan dos defensoras oficiales, Mariana Mosearu y Soledad Kelly. El lunes a la tarde comenzó la primera jornada del juicio, en la cual se presentaron nueve testimonios. Se produjo un cuarto intermedio y luego de retomar la audiencia, se decidió que los siete testigos restantes que aportaría la defensa de Álvarez iban a continuar ayer martes. Ayer, desde las ocho y media de la mañana, se retomó el juicio y de los testigos previstos, algunos fueron desistidos y solo comparecieron una trabajadora social y un médico legista, ambos peritos aportados por las defensoras. Por último, el imputado, Ariel Aníbal Álvarez, declaró y en su relato mostró arrepentimiento por lo ocurrido, pidiéndole perdón a la familia de la víctima. Luego de eso, se pasó a un nuevo cuarto intermedio donde se reinició la audiencia con el tiempo de los alegatos, primero el doctor Vaticano, fiscal, y luego las defensoras oficiales. Se leyó por parte de la jueza Raberte el instructivo de rigor para los 12 integrantes del jurado popular, se dispuso que pudieran deliberar para manifestar luego su declaración o no de culpabilidad, y al retornar a la sala de audiencias, uno de los ciudadanos que había sido designado para la lectura como presidente del jurado, se vio notablemente afectado desde lo emocional, por lo cual otro de los jurados debió tomar el lugar para anunciar la conclusión que habían determinado. Así es, que expresaron que Álvarez fue hallado culpable, pero de homicidio simple con exceso en la legítima defensa, un delito que para quienes resulten condenados tiene penas que van de los 6 meses a los 5 años de prisión, mucho menor a la primer carátula que se le imputaba. Mañana jueves a las 10, ya sin la presencia del jurado, habrá una audiencia de imposición de pena donde el fiscal y las defensoras oficiales formularán los respectivos pedidos para Álvarez, pero ya teniendo en cuenta la calificación del hecho que hizo el jurado popular. Se estima que la semana próxima la jueza Raberte dictaminará la pena final que deberá cumplir Ariel Álvarez. Un hecho lamentable, un siniestro de tránsito ocurrido en Avenida Chávez a pocos metros de lo que es la Ruta Provincial 51, se cobró otra vida. Otra muerte es el saldo del accidente que se produjo el domingo 16 de este mes de abril con características impresionantes. Recordemos que el accidente tuvo lugar en Avenida Chávez a la altura de la pista de ciclismo a escasos 1.500 metros del cruce con la Ruta Provincial 51. Allí habían colisionado un Chevrolet Corsa, conducido por Gabriela Lozano, de 48 años, de Tapalqué, y una camioneta Chevrolet C10, guiada por Mario Gorocito, de 51 años, a Zuleño. En el Corsa transitaban además otras 5 personas, incluida una beba de 2 años. Los adultos fueron derivados en la ambulancia al Hospital Municipal y la beba al Hospital Materno Infantil, donde a raíz de las lesiones sufridas, falleció en la madrugada del lunes posterior al accidente. El resto de los heridos permanecieron internados en el nosocomio local. Este sábado pasado, ese accidente se llevó otra vida, el deceso de Felisa Ester Aedo, de 61 años. En tanto, hoy a la madrugada, alrededor de las 4.15, en la unidad de terapia intensiva del Hospital Pintos, donde estaba internado, falleció la tercera víctima del violento choque, Mariano Alejandro Lozano, de 25 años. Se dio intervención a Policía Científica y este mediodía le están practicando al joven la operación de autopsia correspondiente. Aún permanecen internadas Luciana Aguilera, de 17 años, y Aldana Farías, de 27, ambas de Tapalqué también. Por el hecho, se había instruido primeramente un sumario caratulado homicidio pulposo, a cargo de la Fiscalía 1 del doctor Marcelo Fernández, tras el segundo fallecimiento la causa fue recaratulada, y ahora, nuevamente, como triple homicidio culposo y lesiones culposas en concurso real. Y, por supuesto, se está al aguardo de lo que ocurra en el ámbito judicial con este caso.